Duro contra el muro, ¿no? Sí, sí. No, ¿sabes qué? Nos van a empezar a decir fanboys del CMLL, que nada más estamos detrás de un teclado y cosas así. La verdad, fíjate que este... No es fácil hacerlo. Este tipo de comentarios por parte de algunos participantes del evento se me hacen de más porque, por ejemplo, el hecho de que digan que solamente los que pagaron boletos son los que dijeron que el evento estuvo de lujo, pues bueno, quisiera yo ver las entrevistas a cada uno de los participantes o los que asistieron a ese evento y que tuvieron el valor de gastar su dinero en ese tipo de evento, ¿no? Ya te estaba platicando igual en la previa y es comprensible porque un evento de esa magnitud, la verdad los costos son muy elevados y sobre todo por el porcentaje y la reducción. Escuchaba a Hugo Sabinovich decir que en lugar de 18 mil espectadores solamente les permitieron 5 mil. Entonces, exactamente, entonces, pues obviamente si hacemos un costeo de lo que representa toda esa... Pues todo ese escenario montado y todo lo que representa a los luchadores, los gastos, la logística, todo lo que ya, pues obviamente se comprende el precio, ¿no? El precio tan elevado. Por eso digo que esos fans que realmente pagaron por ese evento, la verdad mi respeto es para ellos porque sí, sí se atrevieron a hacer una gran inversión, pero yo pienso, no sé tú, Alex, ¿qué opinas de que no solamente ellos son los que están, en este caso, autorizados para dar su opinión? Porque todos al final terminamos viendo un mismo evento. No, no, pues al final de cuentas cada quien es libre de dar su opinión. Obviamente la idea es tratar de ser lo mayor asertivos posible, sinceros, claros, no con cuestiones de sentimentalismos, porque si no pasa eso que mencionas, que empezamos como fanboys, que al final de cuentas lo somos, no tiene nada de malo. Creo que también la idea de pensar de que porque yo estoy pagando y porque yo estuve ahí, porque lo vi ahí y todo esto me parece que también es muy bueno, pero creo que no se resume a eso, al contrario, creo que la idea de estar en un evento en vivo, bueno, pues qué padre, ¿no? Es el hecho de divertirse, ¿no? Sobre todo, número uno, divertirse. Número dos, si tienes la inversión para hacerlo, pues qué bueno. Si te gustó también, qué bueno. Si no te gustó, bueno, pues ya sabes que es entretenimiento. El entretenimiento tiene muchas cosas buenas, también tiene muchas cosas malas. Al final de cuentas no es nada vital, creo empezando desde ahí, ¿no? Otro punto es que lo que decía, a veces en mi hermoso país, aquí en México, estamos acostumbrados a pensar que el que paga, bueno, sí, en algún trabajo el que paga manda, pero pues en estos casos, cuando es un espectáculo y todo eso, puede pasar, inclusive como lo del fútbol, ¿no? Ya porque pagué un boleto, estoy con la idea de que voy a gritar, ¿eh? Y hacemos el viento prohibido, ¿no? Me ha pasado, lo he visto, y creo que ese es uno de los mayores errores dentro de la humanidad, el pensar que por dar un dinero a cambio, tienes derecho a cosas sin antes haberlas consultado, sin antes tomar idea sobre ello. En este caso, pues yo considero que las personas que hayan ido, pues qué bueno, afortunadas, de envidia de la buena, porque ver un evento en vivo así, sobre todo, es diferente. No sé si a ti te ha pasado, yo por ejemplo he visto eventos de AAA en vivo, y llego a mi casa y ves que la transmisión a veces no siempre es a la par, ¿no? La pasan después, y checo y digo, ay, pues no estuvo así, como que hasta le restaron intensidad, ¿no? Entonces, eso también puede pasar, inclusive si es en vivo, ¿eh? Porque no me vas a dejar mentir también que estar ahí gritando y la emoción, entonces es otra cosa, es contagioso, así como el coronavirus. Entonces, pues fuera de todo esto, creo que, pues hay ambos lados. Digo, no estoy dando el, no estoy siendo palero, ni estoy siendo lambiscón, pero sí creo que cada quien puede opinar sobre cómo le fue en la feria, cómo le fue en triple manía, cómo le va a ir en lo del consejo. Pero al final de cuentas, sí hay que entender que la lucha libre mexicana atraviesa por una crisis severa, ¿eh? Y estoy hablando de las dos empresas más importantes, AAA y Consejo Mundial. Pero bueno, en este caso hablemos solamente de AAA, esa es mi opinión, mi querido Jorge. Sí, pues hoy vamos a platicar de eso precisamente, ¿no? De triple manía, y tienes mucha razón, porque, por ejemplo, a mí que igual me gusta mucho el fútbol, he visto que no es lo mismo ver el partido en el estadio que verlo a través de la televisión, ¿no? Igual en ocasiones la perspectiva es distinta y cambia. Y a nosotros nos ha pasado tan solo con las narraciones, ¿no, Alex? Con las narraciones que no sentimos la misma intensidad estando en la arena, que bueno, pues ya platicándolas después. Pero bueno, pues, pero te digo, el desacreditar a todos los que opinen al respecto porque no estuvieron en la función, pues bueno, no se me hace válido. Otro comentario que no se me hace válido es el hecho de que minimizan a los que estuvimos buscando el link para poder ver la función, cuando pues hubo muchos medios por los cuales ver la función en directo de triple manía. No se hable de Space, incluso del cine, a través de Facebook, entonces, y directamente por parte de triple A. Entonces, yo digo, si no quieres ser criticado, por ejemplo, nosotros en este momento, vamos a ver nuestra opinión, vamos a explicar qué es lo que pensamos nosotros al respecto de cada una de las luchas, incluso a los luchas líderes de fans que están en el grupo de Facebook. Les di el link para que se pudieran conectar aquí en directo y bueno, pues ahí ellos sabrán si sí o si no se agregan. Pero todos los que estamos aquí haciendo videos, haciendo transmisiones, todos nos exponemos a ser criticados y es parte de. Entonces, yo digo, bueno, si esta persona dice que los que no asistieron al evento son los que más nos estamos quejando, los que más criticamos el evento, pues entonces que no lo transmitan, que no lo publiquen, que no hablen nada al respecto y tampoco les conviene, porque obviamente eso es lo que necesitan las empresas, necesitan esa difusión para poder conseguir patrocinadores. Mientras más alcance mayor audiencia, los patrocinadores obviamente más van a querer participar en ese evento. Me dio mucha risa un comentario en Facebook, Alex, que decía, este, híjole, esos de Electra ya me tienen hasta el gorro, saben que les debemos y hasta en la triple manía me aparecieron. Exacto, sí, también lo vi, porque pues obviamente fue el mayor cartel para los patrocinadores. De hecho, esas pantallas se ocupaban para pasar a acción del ring, pero pues obviamente, pues el que paga man, bueno, ahí en ese caso sí aplica, ¿no? Porque, pues sí, o sea, es que el patrocinio cuesta bastante. Imagínate lo que debe costar anunciarse en los redondeles de triple manía o de triple, o las cejas del ring, o sobre todo en las pantallas. Y entonces en algún momento dijeron, bueno, pues vamos a sacar recursos, y eso es válido, ¿eh? Inclusive el consultor también lo hace, y, pero sin embargo antes era de que, ah, bueno, pasó esto, y volteamos a ver la pantalla y veíamos la acción, ¿no? Pero ya de un tiempo para otro, creo que igual desde que está Conan, vino esa parte de que, ¿saben qué? Pues puros patrocinadores, y está bien ocupado. Pero sí siento que también se han olvidado un poco de la gente en ese aspecto, ¿no? Ha sido más dinero que otra cosa. Con respecto a la situación de que estamos aquí todos en el ruedo, pues sí, quien va a estar acá ya sabe que así va a ser el tiro. Pero ya quien, digo, no estoy diciendo aguántese, ¿no? Pero pues al final de cuentas esa es la responsabilidad. Yo también del hecho de decir, pues desconozco tal situación, sí soy honesto, digo, obviamente no estoy, yo soy licenciado en lucha libre de logía, ¿no? Pues no, obviamente no. Creo que se entiende, ¿no? Pero ya la otra cosa es la pasión de la gente, y sí, que todos detrás de un teclado nos damos valor para decir muchas cosas. A ver, ponte a realizar un evento, cosas así, es entendible. Hay de diversos niveles, hay opiniones de gente que conoce, hay opiniones de gente que no conocemos, otros que son, les llaman cariñosamente a los villamelones, ¿no? Que ni siquiera han ido, nada más van con eso a lo importante. Entonces, es válido todo. Pero sí hay gente que se engancha feo, ¿no? Entonces, eso ya también depende mucho de su, pues de su madurez emocional. También si están acostumbrados, siempre tienen que querer tener la razón, o que las cosas, cuando no van bien, se enojan, hacen barrigos. Pues es lógico que pase eso. Pero bueno, con respecto a eso, pues me parece que lo que se trata, aparte de hablar de ello y otras cosas, pues es de que, pues los comentarios que hagamos, sobre todo como aficionados, porque yo hace un momento platicaba contigo y si te notas molesto, sobre todo decepcionado al igual que yo, pues es que, pues esto que tenemos en algún momento lo podamos sacar, porque yo me acuerdo del partido, bueno, vas a decir que qué tiene que ver, ¿no? Pero me acuerdo del partido del 2002 de México contra Estados Unidos, híjole, este, desvelarse a las 3 de la mañana y aguantarse un 2-0 así bien seguido, pues sí, sí, sí nos quedamos muchos con ganas de, oye, pues qué onda, ¿no? ¿Dónde podemos hablar? Este es un foro importante, este también es este cierto punto terapéutico, poder hablar de ese tipo de cosas, y sobre todo que salgan con responsabilidad, ¿no? Porque pues no estamos tampoco ni citando, miren, aquí vive fulano, no, o sea, no se trata de eso, creo que eso también, ¿no? Entonces, pues creo que delimitado ese asunto, pues creo que no habrá más problema, sin embargo, sí, ni tampoco estamos diciendo, somos la autoridad máxima de la lucha libre y nosotros somos, no, 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 para nada, al contrario, nosotros, pues somos aficionados y como aficionados, pues yo creo que al igual hemos pagado, sabemos lo que se siente estar ahorrando para asistir a un evento, lo que se, lo que cuestan los boletos, lo que cuesta el consumo adentro de un, de un evento de este tipo, entonces, pues, y digo, no, por eso quiere decir que, que decíamos, pues es válida o inválida nuestra opinión, pero sí podemos decir, ¿sabes qué? Bueno, pues sí, sí, conozco el asunto, y empezar a hablar de empatía, sí sé cómo se siente, sí, sí sé por dónde va el tiro, y aquí con respecto a eso, pues sí, sí, me da gusto poder dar mi opinión, gracias también, Jorge, por invitarme, porque, pues sí, lejos de esta situación, de lo que la empatía o no, pero creo que sí es necesario aclarar este tema, porque, pues sí, para evitar que también la gente se enganche, a final de cuentas se va a enganchar, eso siempre pasa, hasta que trate de, ah, mira, ya llegaron los saludos. Sí, aquí está, por ejemplo, Mel Hernández, que dice, buenas tardes, saludos, buenas tardes, Mel, y, por ejemplo, así como, como todos ustedes, y lo acaba de decir Alex, pues, desahóguense acá, escriban sus comentarios, denos sus opiniones, igual tienen, este, pues obviamente, el, la oportunidad también de estar en acuerdo o en desacuerdo con nosotros, o sea, definitivamente, eh, aquí es válido los, los puntos de vista, no nos vamos a cerrar a que si estuviste en la función, a que si no, a que si has organizado una función de lucha libre, o que si no, a que si eres luchador o no eres luchador, no, o sea, aquí somos fans, aquí somos lucha libre fans, y también tenemos este espacio, precisamente para, para poder expresar, y fíjate Alex, yo no lo había visto así, tienes razón, ahí me va a servir también el, el dar mi opinión en este caso, no dejaras de ser psicólogo, canijo, porque, bien tienes razón, que, que va a ser un espacio para podernos, para podernos, este, pues expresar, ¿no? Dice Mel Hernández, me encanta conectarme, pero ando ayudando a mis padres, así que en otra ocasión será muy bien, Mel, pues aquí, ahí escribes tus opiniones al respecto, y bueno, pues vamos a, a entrar en, en materia con, y bueno, y bueno,